Hola, ¿qué tal Germán? Saludo cordial a todos los oyentes de los 790 de Muneradisman Radio. Primero, felicitarte por esa convocatoria a Selección Colombia, el muy buen compromiso ante la América de Cali y lo que han hecho en esta semana larga para enfrentar a millonarios, que es definitivo para ustedes porque de ganarle al cuadro embajador estarían ustedes igualándolo en puntos y acercándose cada vez más a lo que es esa gran posibilidad de estar en la fiesta de fin de año y tácticamente cómo podemos hablar ese enfrentamiento entre millonarios de Gamero y el Medellín del Bolillo. Saludo cordial. Hola, ¿qué tal Posadita? Y a todos los presentes en esta rueda de prensa, deseando que se encuentren bien primero que todo. Y bueno, gracias también por tus felicitaciones. Sí, la verdad que me he sentido muy bien, muy cómodo. No solo con el grupo, sino personalmente, con el profe, con todo el cuerpo técnico. La verdad que se ve reflejado en la cancha. Por ahí lo que dice, sí es muy importante remarcar eso, ¿no? La importancia del partido que se viene. En esta semana hemos trabajado mucho y lo que hicimos contra América, que fue muy bueno también, que es la presión alta. Pienso que va a ser un partido fundamental en ese aspecto porque nos va a subir en la tabla, nos va a mantener ahí dentro de los ocho, que es lo que creemos. Y bueno, la verdad que va a ser un partido donde se va a marcar mucho la inteligencia de parte de nosotros para poder sacar un resultado positivo. Hola Germán, buenos días. Buenos días a mis compañeros. Germán, preguntarle primero por qué le dejó ese morfociclo de selección. ¿Qué posibilidades ve de que pueda estar en esa lista definitiva para los partidos de eliminatoria? Y hablar un poco de ese trabajo defensivo que van a tener ante Millonarios, que es un equipo que, si bien no tiene extremos como tal, pues después de la elección de Emerson Rivaldo, sí cae en sus laterales, sobre todo Román. Entonces, ¿cómo va a ser su trabajo ahí frente a esas posibilidades por banda que tiene Millonarios? Gracias Germán. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, lo que me dejó el morfociclo fueron aspectos positivos por todos lados. Primero porque le da a uno la enseñanza de que está ahí, que lo están viendo, y de que las posibilidades de estar uno en Selección Colombia, acompañado obviamente del rendimiento que uno muestra en los equipos, es muy cercano. La verdad que se siente uno muy cerca de la selección. El profe le da a uno esa confianza, le brinda como esa tranquilidad de uno hacer su trabajo de muy buena manera. Y bueno, la verdad que las posibilidades ahí están, están latentes, no solo para mí, sino todos los futbolistas colombianos deberíamos sentirnos así, ¿no? Con esa sensación de que en cualquier momento, con un buen actuar, podemos estar cerca de representar los colores en eliminatoria. Y por otro lado, bueno, si al nivel defensivo nos estamos preparando de la mejor manera, como tú dices, no tienen extremos definidos. Por ahí en este partido se vio Mojica tirado sobre su zona izquierda. que trabaja mucho tirando centros, se vio mucho sobre el final del partido. Y bueno, Román, que ya todos los conocemos, que uno es un lateral, que es siempre por la banda, siempre le gusta tirarse hacia adentro. Entonces es algo para estudiar y algo para analizar y tener en cuenta en este partido. Vamos con Julián Cárdenas y luego Haider Escobar. Germán, un gusto saludarlo, Julián Cárdenas del Rojo Vivo. Germán, hemos o he notado que has mejorado o has tenido más confianza desde el momento en que llegaste, te llamaron de la selección. Eso es ver, ¿te consideras que te generó más confianza el llamado a la selección para el juego como lateral izquierdo y salir más al ataque? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo pienso que la confianza, obviamente, ya la tenía. Pienso que, dada esa confianza que me tenía, fue por lo cual me llamaron a ese morfociclo. Y bueno, después, obviamente, ese plus que te da la selección, esa confianza además que te brinda, obviamente se ve reflejada. Por ahí, quizás se canalizó muy bien todo este llamado. Pienso que de parte no solo mía, sino de parte del Oasis y de parte del Marmolejo. Llegamos con ese plus de más, de querer estar, de querer seguir estando presentes en selecciones nacionales. Y bueno, solo eso se logra dando un poco más, siendo más rendidores en los clubes. Entonces, pienso que ese plus que te da la selección es importante. Germán, ¿qué tal? Buenos días, los saluda Haider Escobar de Minuto 30. Germán, ¿qué tal? Hablando un poquito sobre ese próximo rival, sobre Millonarios, ¿qué han analizado sobre él? Bueno, Millonario es un gran rival, ¿no? Por ahí se encuentra dentro de los ocho. Tiene un muy buen técnico como el J. Gamero. Y aunque, bueno, no se le dio en este partido de Copa, venía mostrando cosas interesantes. Es un rival de que, como dijeron ahorita, no tiene extremos definidos. Quizás por ahí, como dije, Mojica se tiró más sobre la zona izquierda de ellos, ya sobre el final del partido, de luego a la expulsión. Y bueno, generaron cosas positivas por ese lado, ¿no? Muchos centros tienen muy buena pegada. Entonces, algo a tener en cuenta para nosotros en la zona defensiva. Por otro lado, también tienen un muy buen manejo en la zona medular. Y la alternativa en ataque, que es Román, que como les dije ahorita, no solo va por fuera, sino que también va por dentro. Entonces, son aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentar el partido. Vamos con Héctor Agudelo. Y luego pregunta Juan Pablo Rúa. Héctor, ¿estás ahí? Listo, entonces vamos con Juan Pablo Rúa. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Listo, pregunta por vosotros. Ofrezco disculpas. Germán, uno de los puntos que más se le ha criticado a este Medellín en las primeras cinco fechas, es que los laterales no tienen salida. Y yo diría, los laterales salen cuando los momentos se presentan. No es que el técnico los amarre. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Bueno, yo pienso que en ese aspecto las dos primeras fechas sí era válido. Las dos primeras fechas no tuvimos como esa salida necesaria, ni siquiera cuando ameritaba el partido. Quizás porque, bueno, estábamos soltando un poco la pretemporada que fue bastante dura y la verdad nos costó, nos costó a nosotros laterales en esas dos primeras fechas. Luego pienso que ya empezamos a soltarnos más. Empezaron a crear alternativas para cuando nosotros saliéramos al ataque no dejar como espacios en la zona defensiva. Se encontró una buena alternativa en ese aspecto, unos buenos respaldos. Y pienso que eso te genera confianza a ti como lateral a la hora de ir al ataque. Como tú dices, y lo que tú dices es muy cierto, la verdad que no es estar yendo constantemente al ataque porque de nada sirve. Es mirar el momento adecuado y la situación para que se te dé ese espacio y llegar con sorpresa. Un saludo a todos. Muchas gracias, Jonathan. Un placer saludarlo. Juan Pablo Ruajiménez de aquí, entre nos, de los 790 de MUNERA y Isman Radio. ¿Cómo se ha sentido con este cambio de módulo? En el 422. Y decir que ya Medellín ya fue un poco más por banda. Eso le ayudó un poco más a tener esa responsabilidad y hacer asistencias. ¿Cómo generar estas asistencias para enfrentar a millonarios? Muchas gracias. Bueno, sí, tú lo has dicho. Por ahí, desde que empezamos a jugar con doble delantero, el equipo se sintió más cómodo. El profe vio ese aspecto positivo en el equipo y lo mantuvo. Entonces, es muy importante recalcar eso. La importancia del profe también en darse cuenta en cómo el equipo funciona mejor. La verdad que Buletich y Cambindo se han sincronizado de una manera muy positiva, no solo para ellos, porque han rendido en su posición, sino para el equipo. Es una ayuda grandísima que tenemos nosotros, aparte porque es una ayuda defensiva. Ellos son los primeros defensas de nosotros. Entonces, pienso que es muy importante eso. El equipo se adaptó a ese módulo. Y bueno, la verdad que para tener en cuenta eso, obviamente al tú tener dos delanteros, lo que tú dices, uno como lateral siente más como esa necesidad de surtirlos a ellos. Por ahí, cuando uno llega a la banda, siempre uno debe tirar centro, porque uno sabe de que el área va a estar muy bien cubierta. Entonces, ese aspecto es para tener en cuenta. Seguimos con José Luis Alarcón, luego pregunta Luis Alondoño, y cerramos con Juan Pablo Álvarez. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Abrazo para todos. Germán, un abrazo grande. Yo quisiera profundizar un poco más en lo que ha sido el trabajo en la línea del fondo, el profe Hernán Darío Gómez. ¿Cuáles son esos cuidados, esas precauciones donde ha hecho énfasis? Y por supuesto, también el trabajo de la salida desde el fondo en limpio, con la pelota. Bueno, sí, yo pienso que el trabajo defensivo es el fuerte del profe, obviamente. Históricamente, el profe se ha caracterizado por eso, por tener un equipo con un ordenamiento defensivo muy bueno. Y básicamente es eso, el orden. El orden que le imprime a uno el profe a diario en los entrenos es muy importante. La verdad que defensivamente nos sentimos muy bien, nos sentimos cómodos, inclusive la línea de 4 o el 4-1 defendiendo en inferioridad numérica, porque es algo que trabajamos a diario. A diario trabajamos en inferioridad numérica defensiva, nos atacan con casi el equipo completo y el equipo se ve muy cómodo en ese aspecto. Y después viene eso, la salida que podemos brindarle, la amplitud, el que lo hay por lo general, que es el que se incrusta entre los centrales para darle más amplitud al equipo en salida. Eso es importante y eso es lo que se viene trabajando últimamente. Vamos con Luisa. Luisa. Seguimos con Juan Pablo Álvarez, a ver si de pronto Luisa aparece después de él. Gracias, Jonathan. Saludo cordial para vos, para todos los colegas y por supuesto para Germán. Te habla Juan Pablo Álvarez del rincón del deporte. Germán, ¿consideras que de pronto la última presentación del equipo frente al América ha sido o ahí se logró el balance de tener una gran defensa y un buen ataque en esa conjunción del juego? Gracias. Sí, como te comentaba, con América sí se hizo un gran partido y se redondió toda la parte que era combinar esa parte ofensiva con esa parte defensiva. Vinieron los goles y bueno, por otro lado no nos marcaron. pero pienso que con en otros partidos también hemos hecho muy buenas actuaciones que lastimosamente no se no se veían como tan vistosos porque no hubieron goles en el caso con Junior. Pienso que con Junior hicimos un gran partido pero lastimosamente bueno, el gol no terminó de decorar lo que era una gran actuación. Pero bueno, pienso que vamos por buen camino. Hay que seguir en ese camino de de presión, de presión tras pérdida, de presión alta y de salir a buscar el resultado sea de visitante o sea de local. ¿Alguno tiene una última inquietud o podemos liderar a Germán para que vaya al entrenamiento? Yo, Jonathan, si se puede. Dale, pregunta. Germán, en la jugada del gol que usted centró en el tiro de esquina, ¿esa jugada fue preparada o fue una jugada de rapidez? Sí, fue preparada. La verdad que en la previa viendo los videos veíamos que América siempre desocupaba esa zona y que por el contrario la marca que uno hacía porque uno era el que estaba marcando en ese momento al extremo de ello. En cualquier momento si se descuidaba y se le iba a uno iba a tener toda esa posibilidad. Se habló con Panzer obviamente que es el encargado de la pelota quieta de la táctica fija y quizás por eso cuando se hace el gol yo después de estar con el grupo celebrando me fui con Panzer a abrazarlo porque prácticamente el gol es mérito y trabajo de él. Y su germán. Bueno, placer a todos, un saludo y que estén muy bien, que pasen un gran día. Gracias.